... ... ... Y como anunció la Junta Central Electoral aquí en el municipio de San Francisco de Macorís se habilitó el centro 02 que está ubicado ahí en la calle El Carmen número 17 que cualquier cosa pueden ir a buscar el duplicado a ese centro de sedulación de manera gratuita en el día de hoy. Hoy de 8 a 4 de la tarde, igual mañana de 8 a 4 de la tarde. Si todo está organizado, esperando ya el día sábado para hacer la instalación de todos los equipos del voto automatizado y el domingo estaremos listos ya para abrir las mesas de votación a partir de las 8 de la mañana.